Primero la sorpresa ayer, rápidamente me comuniqué con el Ministerio de Educación, nadie sabía nada, estaban con la misma sospecha. Después hablé con el presidente del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, tampoco sabía nada, la sorpresa era la misma, la indignación importante, porque, digamos, es muy insólita la presentación. ¿Son todos los fondos que llegaron? Porque se habla de fondos de entre noviembre y diciembre del 2015. No, hoy tuve una precisión porque el presidente del CIN quedó conmigo y con todos los demás rectores que están con la misma preocupación en averiguar en qué consistía la denuncia. El fiscal Marijuán todavía no lo recibió, pero sí pudo acceder a las denuncias. Son individuales, son todas iguales, lo único que cambia es el nombre, no, el nombre de la universidad, y se refiere a los montos recibidos por las universidades entre el año 2007 y 2015. Es una cosa... ¿Cendió noviembre y diciembre del 2015? No, según lo que me ha dicho el presidente del CIN, que las vio, nosotros no hemos visto nada. También hablé con la Secretaría Legal y Técnica nuestra, y obviamente me dijo, bueno, estas denuncias van a un juzgado federal de capital y de ahí nos tendrán que enviar la notificación de qué se trata. O sea que estoy hablando en función de lo que me comunicó hoy el presidente del CIN, que son todas iguales, que no hay montos determinados, sino simplemente un periodo que además es de 8 años. ¿Y qué es lo que se objeta, en todo caso, lo que se cuestiona? ¿Son fondos extraordinarios, fondos por fuera de lo... No tengo la precisión, repito, por lo que me dice el presidente del CIN, que las vio, las denuncias, no, no están individualizados los fondos, con lo cual es una cuantía tremenda de fondos de todo tipo. Digamos que han recibido las universidades públicas durante 8 años, involucrando además un conjunto de gestiones varias, entre otros al propio secretario de políticas universitarias, que hasta en el 2015 fue el rector de la Universidad del Litoral, que también está denunciada. En el caso nuestro abarcaría periodos donde estuvo Néstor Ausa, Marcelo Espina y yo, como rectores, por trascendidos periodísticos, además dice, eso yo no lo tengo confirmado, pero que además el personal que participó en los circuitos administrativos, y de lo que se trataría es de desvío de fondos para, digamos, realizaciones que no tienen que ver con el origen, es decir, los fondos habrían venido determinados para, perdón, habrían venido para fines determinados y habrían sido utilizados para otras cosas, eso es malversación de fondos. Si eso es así, digamos, y de cualquier otra cosa que se trate, pero claramente de eso, los fondos que ha recibido nuestra universidad han sido siempre destinados para aquellos a los que nos mandaron, pero no es una cosa... De todas maneras, nosotros vamos a responder a lo que el juzgado nos indique, una vez que nos notifique, nos diga qué es lo que nos están pidiendo. ¿Cómo cayó? ¿Cómo cayó esto en lo personal? Por ejemplo, esta denuncia y si es preocupante, es una situación... A ver, en lo personal, digamos, no es agradable, pero tampoco, digamos, yo estoy seguro de las cosas que hemos hecho, no tengo, digamos, una preocupación de pensar, uy, qué barbaridad que hicimos tal cosa, ahora va a aparecer. No, para nada, absolutamente, tranquilidad absoluta. Bueno, vamos a esperar, ahora estamos a la espera, va a haber seguramente, me decía el presidente del CIN, un plenario de rectores, está viendo la fecha para que puedan estar todos, de distintos lugares del país, gente que está por ahí de viaje, pero tratar de concentrarnos para hacer un análisis veraz de cuál es la situación y es pedirse seguramente sobre el tema.